...fácilmente, suéltalo, dejamos ahí el regazo, suéltalo, la mano le agita así, si trato de hacerlo a la fuerza, tampoco se puede, pero si no lo hago a la fuerza, si lo quede, pase solo, es como más fácil, ¿sí? Por ejemplo, eso, fuerte el aplauso de ella, agarra el centro, el centro, ¿sí? Perfecto, ve que está enlazado realmente, si lo logra ver adentro, ok, bien, suelta, suelta, bien, o incluso agarra con dos deditos, nada más, dos deditos, así, suelta, suelta, suelta. Sí, muy rápido, sí, muy lejos.